Gran ausente en esta final que vamos a ver Llega la hora de la verdad y tienen a Asbin que van a dar en la calle número 6 Una final muy muy difícil, Rafa, porque el nivel es espectacular Sí, hay dos japoneses, uno del 90 y otro del 87 y está el alemán, ¿no? El Gemiu y Lion Tanko, ¿no? Que creo que es bastante también, bastante peligroso Bueno, y Arkady Vianchani no lo veo yo muy fino Pero bueno, hoy en día en una final puede pasar lo que sea Vamos a desearle suerte a Asbin La última victoria de un nadador europeo en un campeonato del mundo En esta prueba fue precisamente en esta piscina, en Roma ¿Y sabes quién fue? No Martín López Ubero Martín López Ubero Y su sucesor puede, 15 años después, puede proclamarse campeón del mundo Vamos a esperar Estoy seguro Hemos visto a Arkady Vianchani que van a dar en la calle número 1 Un hombre que se subió al podio en Pekín En la 2, Matthew Griebers, el estadounidense Aquí tienen al primer japonés, es Ryosuke Irie Un hombre que estuvo en la final del 200 en Pekín Tres medallas de oro, acaba de ganar en la universidad Este es Junyakoga El hombre que ha batido el récord de Asia, Helge Miu Tercer mejor tiempo de la historia, esos 52-49 de las semifinales Y aquí tienen a Asbin, plus marquista mundial Segundo mejor tiempo de todos El único nadador que se ha atrevido a batir un récord del mundo Todos los demás están en posesión de los estadounidenses El único nadador no estadounidense en batir un récord del mundo Grigoriadis en la calle número 7, el subcampeón europeo Y ahí tienen a un hombre que nadó esa final de Pekín junto a Asbin Liam Tankard, ha batido el récord británico El único superviviente del último podio en un campeonato del mundo Estados Unidos que ha ganado siempre el oro y la plata Bueno, pues ahora envíen sus ojos porque aún pueden ver un récord mundo por donde España Vamos a ver si peligran esos 51-94 de Aaron Pearsall Desde luego Asbin tiene posibilidades de hacerlo Pero atención a los japoneses, especialmente a Ryosuke Irie Tiene solo 19 años Y nunca un japonés ha ganado una medalla en la prueba de lectómetro a espalda En un campeonato del mundo ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Súper nervioso No sé si ves la fina otra palmera Bueno, pues ni parpadez, Rafa Ahí está la final Asbin Bilderbauer también quiere convertirse 15 años después en campeón mundial En esta piscina de Roma Lo hizo Martín López Ubero Asbin que está nadando en la calle 6 Los dos japoneses en la 3 y en la 4 Helge Miu en la 5 Está bueno El paso Pues prácticamente a ritmo récord mundial 25-36 Asbin ha sido quinto 25-61 el español en esta primera piscina Vamos a ver cómo acaba Muy ajustadita la llegada Uff Asbin tiene posibilidades Ahí tienen el récord del mundo Vamos Puede ser medalla Asbin Tercero, tercero, segundo Segundo, segundo Puede ser medalla Hogan Miu Asbin medalla de bronce 5226 No ha caído al récord del mundo Pero sí la medalla para España Pero sí la medalla para España Asbin medalla de bronce 52-87 Increíble Prácticamente en su mejor marca personal En ese récord europeo 52-64 No Sí, 52-6 Helge Miu se ha metido en la plata Y se ha quedado Irie fuera Koga, el japonés que había sido el más rápido de las semifinales Se ha hecho con la medalla de oro Helge Miu Bueno, pues ya puedo presumir de que comparto habitación con otro medallista mundial Helge Miu le ha quitado el récord de Europa a Asbin Y esa habitación Valiosa, ¿eh? Tiene mucho peso Tiene mucho peso Dos medallas de bronce Y ya no nos pueden quitar los bailados Y ahí está Se cumplieron un poco los pronósticos Yo creo que después de hoy seguro que su novia está viendo su actuación Y tanto la suya como la mía están súper orgullosa Seguro Felicidades también a Paul A su padre, a Winnie, a su madre que por primera vez ha venido a ver competir a Asbin Debe ser difícil estar viendo a tu hijo competir por España y siendo entrenador de Dinamarca Yo creo que debe ser bastante complicado Pero bueno, yo creo que en ese sentido tiene más el amor de padre que el trabajo, en este caso, nadador español y entrenador danés Bueno, no hay como ¡Gracias!